Cada quien tiene lo suyo No le busques más excusas en este mundo de hipocresía Es difícil contenerse, es difícil no estallar, oh no Mucho tiempo te has perdido, ya no hay nada que temer Ya no quedan más mentiras para dormirte Para confundir tu realidad Energía positiva rodea mis sentidos Revelando partes de mi vida Somos una puerta con esta nada más Abre tu camino, escuchando y trabando Abre tu camino, escuchando y trabando Abre tu camino, escuchando Es evidente que todo esto está en la mente Pero todos sabemos que es un delincuente Todo aquel que ama más el dinero que la vida Se vive y se siente el hambre de la naturaleza Que sufre, que llora y se queja Como la primera vez Como la primera vez Energía positiva Rodea mis sentidos Revelando partes de mi vida Somos una fuerza con esta nada más Somos una fuerza con esta nada más Abre tu camino, escuchando y trabando Abre tu camino, escuchando y trabando Abre tu camino, escuchando Abre tu camino, escuchando y trabando 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 Energía positiva rodea mis sentidos Revelando partes de mi vida Somos una fuerza, no es nada más Abriendo camino, escuchando y trabando Abriendo camino, escuchando y trabando Abriendo camino, escuchando y trabajando Abriendo camino, escuchando, sí señor Abriendo camino, escuchando y trabando Abriendo camino, escuchando y trabando Abriendo camino, escuchando y trabando Abriendo camino, escuchando y trabando